sarpullidos que diga saludos estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le vamos a darle un poquito de luz al asunto le toca el turno a otra vez la bebida de proteína marca carrefour pero esta vez de sabor tropical así que si habéis visto el vídeo anterior me ahorro las explicaciones porque ya sabemos qué cosas lleva este producto cero azúcar y todas esas cosas pues aprovechando que uno acaba de devolver del gimnasio pues qué mejor que tomarse un bat partido de estos de esta marca en concreto sé que la hay de fresa no la he traído al canal porque me parece un sabor demasiado común también de plátano que fue el último ya que yo no recuerdo haber visto yogur batidos de plátano al menos así que sean sin azúcar no y el otro sabor es este el de el tropical no sé si habrá más sabores pero al menos los que he visto son esos como que tiene un olor bastante típico no que huele como a zumo pero ya sabemos que esto no va a saber a zumo va a saber más a yogur así que vamos allá qué bueno está dios mío recuerdan los yogures de macedonia pues básicamente es eso así que ya saben nada mejor que venir del gimnasio y tomarse uno de estos fresquitos así que sin más ahí va eso